Vamos rápidamente hasta el Congreso Nacional de Vuelta, está hablando la senadora Esperanza Martínez. Del otro lado defendiendo la institucionalidad democrática. Así es, desde mi punto de vista sí. ¿Para cuáles son los argumentos para ponerse, senadora, esto que hace referencia a la modificación del reglamento? Bueno, básicamente el reglamento en un organismo colegiado es sumamente importante, porque somos 45 integrantes del Senado, que tenemos que tener certidumbre de cuáles son las reglas de juego. O sea, hasta la semana pasada nosotros teníamos claro que la elección de la mesa directiva se tenía que hacer en junio. Ahora resulta que nos enteramos ayer que existe, y nos enteramos por la prensa, nadie habló con nosotros, nadie consultó con nosotros, ya nos habíamos... Ya es en inmensa directiva, y ya es como una constante dentro de la Cámara, que se cambia el día de sesiones, de la noche a la mañana, unos cuantos se ponen de acuerdo, el resto nos enteramos, eso se tiene que cambiar los días de comisiones, hace que la jornada de nuestros compañeros de trabajo, funcionarios de la Cámara también, trabajen mal, que las comisiones trabajen mal, pero no es solo eso, es la institucionalidad en realidad. No se puede plantear un cambio de reglamento porque hay una coyuntura donde cierran los votos, porque ciertamente ellos tienen los votos, y porque cierran los votos ahora, y bueno, entonces cambiamos el reglamento, y en vez de elegir en junio, elegimos ahora, porque ahora tenemos los votos. Ellos utilizan su mayoría, ¿no es momento de que la oposición se siente y vea esto como una real amenaza? No, bueno, esto se da en un contexto que es mucho más grave, en un contexto donde se utiliza el Ministerio Público para perseguir a personas que piensan distinta, o para amenazar a personas, o sea, hay parlamentarios que se han cambiado de bloque porque fueron amenazados con procesos, se les usa el Ministerio Público, se les usa el Poder Judicial, o sea, como nunca tenemos la concentración del poder en una persona del poder político, de los tres poderes del Estado, control sobre el Poder Judicial, control sobre el Legislativo, control sobre el Ejecutivo, el Poder Económico y el Poder Mediático también, y eso es sumamente riesgoso para la democracia. O sea, las revoluciones liberales, el liberalismo clásico allá por la Revolución Francesa partía justamente de la separación de poderes para que nadie detente la suma de los poderes públicos. ¿Qué es lo que se hace con Premuna? Porque ellos tienen cierto temor de que haya un quiebre dentro del partido por esta imputación contra Abdo, por ejemplo, que se da coincidentemente después de la Convención Colorado. Evidentemente en este momento están los números y como... A ver, hay una mayoría que es legítima del Partido Colorado, que son 23, pero que no están siempre unidos. Pero hay una mayoría que es alquilada, que es comprada. Esos votos que ellos sumaron que no son votos reales. Ahora, senador, aparentemente se acaba de levantar la sesión, son las 10 con 27, se retiró recién el presidente de la Cámara. ¿Fue una estrategia esto del cartismo para ir directamente a la elección de la mesa? Sí, no, lo que pasa es que ellos tienen que cambiar el reglamento y después tienen que hacer dos extraordinarias. Una extraordinaria para cambiar el reglamento, el reglamento no se puede tratar sobre tabla, así que primero tienen que hacer una extraordinaria para cambiar el reglamento y después tienen que llamar a otra extraordinaria para la mesa directiva. ¿Vamos a participar y nos vamos a oponer en el caso del reglamento y probablemente en la otra también y también expresaremos nuestra posición? Tienen el coro y tienen los votos. Nosotros lo que tenemos es la palabra, nosotros lo que tenemos es la posibilidad de dejar testimonio y exponer a la ciudadanía el riesgo que significa este manoseo institucional al que se somete al Parlamento y bueno, el que se da en toda la República. ¿Tienes opinión sobre lo que decía Granada Salaverri que daba casi gracia por haberle expulsado a Katia González porque corría riesgo su vida? Bueno, lo de Katia González es una señal muy clara del deterioro de los valores democráticos. No se le puede privar a una senadora electa por voto popular de su investidura. Además, ciertamente Katia también fue objeto de otro tipo de hostigamientos. Así que es un mal momento. Es lo menos grave que pudo haberle pasado. Sí, sí. ¿Ahora que hubiesen llegado a ese punto si es que ya seguían el Congreso de la eliminación física? Hay que recordar que hay gente que mató a un vicepresidente de la República y algunos de los que estuvieron procesados están muy cerca del poder. Y a un fiscal también en su momento. Y le mataron al fiscal Marcelo Pecci y sus propios compañeros. Sus propios compañeros en vez de preocuparse por la impunidad de los autores materiales del asesinato porque los autores materiales están acá en Paraguay según la investigación colombiana. La asociación de fiscales sale a defender la imputación de Abdo en vez de preocuparse por esclarecer el asesinato de su colega que fue asesinado de una manera inmisericordia. ¿Qué es lo que se ve por parte de esta asociación de fiscales que están actuando de forma corporativa para defender a Cantero y a Griselda? Hay mucha corrupción, mucha mediocridad en el Ministerio Público pero sobre todo, y estoy generalizando y está mal porque teníamos un Marcelo Pecci y hay otros como Marcelo Pecci que probablemente ahora viendo cómo le fue a Marcelo Pecci y cómo los propios fiscales están haciendo poco para llegar al fondo de la investigación probablemente se sentirán bastante desalentados pero en general lo que se ve en el Ministerio Público es un sometimiento o sea, es utilizado para... ni siquiera cuidan la forma porque ni siquiera hacen bien las imputaciones ni siquiera son capaces... Claro, ni siquiera son capaces... es la prepotencia, o sea, hacemos un copy-paste de una copia, un resumen de la denuncia del abogado de Cártel fíjense ustedes, ustedes le escucharon hablar a algunos de los fiscales que... a algunos de los fiscales que imputó el vocero de la fiscalía es el abogado de Cártel el que habla sobre este caso es el abogado de Cártel que según él... el único que habla... yo no le escuché hablar a los fiscales yo creo que los fiscales ni siquiera... los fiscales de la causa ni siquiera deben conocer y no creo ni siquiera que tengan la capacidad de conocer el contenido de la acusación no creo que ni siquiera tengan la capacidad y estoy... y estoy diciendo no tienen la capacidad de conocer un documento que es muy malo porque esa imputación no tiene pies ni cabeza ellos no conocen evidencia que ellos están actuando de manera servida ellos... ellos copiaron... ellos copiaron la denuncia de Cártel ese... yo estoy seguro estoy seguro que ese documento no se hizo en la fiscalía ese documento se hizo en el estudio jurídico del abogado de Cártel en el quincho no creo pero en el estudio jurídico del abogado de Cártel sí, seguro este nacidero por lo menos o que se hable de que si no le echaban a Katia la iban a... le iban a mandar a un sicario es lo que dijo hoy un abogado bueno, Katia recibió muchas... muchas amenazas yo no puedo hacer una aseveración de ese tipo pero la vinculación entre crimen organizado y política es muy fuerte en Paraguay este... mataron... repito acá se mató por razones políticas a un vicepresidente se mató... se le asesinó en Colombia a un fiscal... al fiscal Marcelo Opechi porque estaba tocando intereses del crimen organizado así que... por supuesto Paraguay está llegando a una situación parecida a la que se vive hoy en México o se vivió en Colombia es una situación crítica y claro que Katia y otras personas más que tocan intereses intereses del crimen organizado intereses políticos claro que pueden ser víctimas de este tipo de situaciones las palabras entonces del senador Rafael Filizolo entonces haciendo referencia a esto que podría concretarse en minutos más aquí en la Cámara de Senadores reiteramos, se levantó la sesión por falta de acuerdo donde veíamos a unos poquísimos parlamentarios que ingresaban para participar de la ordinaria y ya lo adelantaba él lo más probable es que llamen a dos sesiones extraordinarias primero para modificar el reglamento y después para la elección de la mesa directiva lo más probable es que esto se dé puntualmente a las 11 de la mañana según las informaciones que manejamos Pablo y la mesa directiva quedaría de esta forma ya que ellos aparentemente ya tienen el corno y también los votos para la presidencia Basilio Bachi Núñez el líder de bancada del movimiento honor colorado para la vicepresidencia posiblemente asumiría Ramón Retamoso que en las últimas dos votaciones importantes él estuvo presente empezando por supuesto con la expulsión de Katia González y para la vicepresidencia segunda es que aparentemente hay una especie de puja entre Dionisio Amarilla y también la senadora Armelinda Alvarenga sería entonces el cartismo en el puesto principal en la vicepresidencia primera quedaría un representante en teoría de los colorados disidentes pero aparentemente Retamoso ya dio también un paso al costado y si para la vicepresidencia segunda quedaría un integrante de los cuatro liberales expulsados Pablo y compañeros